594 refrescos y no me llenaron, pero mi meta es ganarle a aquellas mujeres, porque yo soy la conmelona del barrio y yo se lo voy a demostrar. Dariana y la conmelona del barrio. ¿Qué quieres? Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con esos refrescos? Nada, la misma misión de siempre, comer, comer y comer, ¿por qué? Oye, comer, comer y comer, para nada, ya llevas casi dos refrescos ahí. ¿Casi dos refrescos? Ah, para que tú no se vea nada, yo llevo 594, si terminaba esos dos, no lo puedo terminar, porque el señor aquí vino a interrumpir, 596 se lo viera a terminar. ¿Y para qué? Si como quiera tú perdiste la competencia, todas esas cosas tú las perdiste y que la conmelona. Claro, porque tú no sirves para nada y el otro muchachito también que me ayudó tampoco, ninguna de los dos, ahí no se sabe cuál sirve más de los dos. Ni haciendo trampas pudimos ganar. No, pero no te preocupes, que yo le voy a mostrar a ella lo que yo le voy a ganar. ¿Y tú quieres competir de nuevo? Claro, porque yo tengo que ganarle a Toita y te lo tengo que ganar yo, aunque sea junta. ¿Pero vas a competir sin trampas? Porque yo no voy a hacer trampas. Sin trampas voy a competir ahora. Pues mira, lo voy a poner más emocionante. ¿Todos los tíos emocionantes? La ganadora se va a llevar, ve a ver, 8 mil pesos ve, 10 mil pesos se va a ganar la ganadora, pero sin trampas. Así que yo voy a encontrar a ver dónde ellas aparecen por ahí, una mata de esas y le voy a decir, si quieres ver practicando, me voy a hacer un refresco por ahí. Yo no voy a buscar ese refresco porque usted me lo votó, yo no sé para qué usted me lo votó. Porque tú no vas a poder verte ni vas a ganar ni nada, te jodiste. Aunque tú seas mi hija, te jodiste, porque esas comen más que tú. Ahora yo voy a buscar ese refresco que yo no quería ni siquiera moverme de aquí, porque el señor va a interrumpir para el colmo me lo vota. Y que tú haces ahí? Una diligencia. Oh, sí, ya entendí la diligencia que tú estás haciendo, haciendo del 2. Sí. ¿Tú quieres competir hoy? Sí. Pues a las 3 tú vas allá donde Darian y que vas a hacer una competencia, vas a comer mucho y vas a ganar dinero. Ok. Te dejo ahí. Ok. Y qué es lo que ustedes pretenden hacer? Comernos esto. A comerse eso, pero y coman comida. Pero miren, nosotros fuimos al supermercado, no lo comimos todos. Y fuimos a una avena de helado y también no lo comimos. Y también fuimos una cocina triste y no lo comimos todos. Entonces ahora yo lo conozco de la mata. Ay, ustedes van a acabar con el medio ambiente, tienen mucha hamburgia entonces. ¿Qué? Les tengo la mejor propuesta del día. ¿Del día? Como ustedes tienen mucha hambre, van a hacer una competencia con Darian y la comer... Mentira. La comedona de... ¿La comedona de qué? Le va a ganar a ustedes. La tramposa igual que tú, tramposo. Esas son cosas de la vida que pasan sin uno saber darse cuenta, pero ahora no va a haber ninguna trampa. ¿Por qué? Porque yo les voy a pagar $10,000 que tengo ahí a una sola ganadora, pero no va a ser tan fácil como ustedes están así. ¿Y qué comió? Es sin mano, la mano van a estar... ¿Sí, mamá? Bueno, tenemos que ganarlo. ¿Tú los arroz? Tengo hambre. Vamos a hacer una competencia. Yo sé que es una competencia. Quien se coma... Pero igualita tu mamá, por eso fue que ella y yo nos dejamos tantísimos, padre. Un, dos, tres, cuatro... Ocho. Ocho, ahí hay ya, te he contado. ¿Y ahí cuánto hay? Ahí hay siete. La broma. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Tienen que comérselo sin ponerle la mano a los más menos. Así. Ay, no, espérate, echate nueve. ¿Cuánto hay ahí? A ver. Ahí hay cuatro. Al cuatro. Al cuatro. Ok, señores. Miren cómo es la competencia. Pueden poner así, pero no le pueden poner la mano a los más menos. Ay, me voy a hacer la pelina. Dos aquí y dos aquí. Vamos, vamos, vamos. Ponganse al lado, amigo. Ponganse ahí. Ponganse ahí. Ponganse ahí. Ponganse ahí. Uno. Reitero. Sin ponerme la mano. Sí. Segundo. Se van a ganar diez mil pesos. Sí, ya. Tercero. Van a ganar tres primeros. Una descalificada. Uno, dos. Dale. Vamos, vamos. 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 Joyi, 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 joyo. No hay ganas. Joyi. Come. Acabe. Yo también. Yo también. Yo también acabé. Vean. Y no hice trampa en sleeve. Y yo no. perdiste tu tarea bueno amiguita bueno ya tu perdiste amiguita ahora ustedes tres van a concursar comiendo papita, sin usar las manos, no le pueden poner la mano pero yo invité al niño inteligente para acá espérate, una pregunta no yo olvídalo, sigamos donde, ajá, ok, donde vamos a hacer la otra competencia vamos para allá yo no voy por la competencia porque todavía yo estoy en diligencia aquí es miren cual es la vuelta lo van a tener en la mano pero no le pueden poner la mano a la papita porque así lo hace más fácil colócanlo bien colócanlo bien, a la cuenta de 3 2 1 dale dale Dariany corre 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 Dariany corre dale yo también pero a mi me falta mucho todavía bueno linda usted perdió puede coger tu camino mira, arranca por ahí ok, ahora sí llegó el momento más esperado quien de las dos es que se va a ganar los 10 mil pesos, va a ser tú claro que yo me tengo que ganar ese dinero va a ser tú pero claro ok, vamos a ver quién es la comelona del bar pero vamos a dejar esta competencia para otro día que tengo que hacer algo allá que mi mamá me llamó lo llamó lo llamó bastante bien que mamá lo llamó pero bastante bien que lo llamó bueno perdedora nos vemos mañana para hacer la competencia perdedora eres tú adiós pero tú ahí cómo no ah pues va ahí sí me tengo que ir llevo 498 chocolates casi 500 y no me he llenado yo quiero saber con lo que yo voy a comer contar de que yo me llene y esto es ridículo ahora tú comes como lo loco como lo loco no mi amor tú lo comes tiene envidia mía porque tú no comes más que yo sabes que yo no como más que tú pero mira tu tamaño a ti tú pareces un tapón sabes eso no es por el tamaño eso es por el estóngamelo y yo te apuesto a ti que yo como más que tú que sí a ver cuántos chocolates tú te has comido mi amor yo me comí ya 499 chocolates y con este casi 200 a ver si tú comes más que yo tú no te comes ni siquiera 100 yo no vine a perder el tiempo contigo yo se lo voy a decir a tu papá lo que tú estás haciendo y de cuándo en dónde comer es malo y también mi papá no me va a decir nada a mí porque mi papá me apoya en lo que sea y es el que me dé el dinero para que yo lo compre ah entonces te apoya tú verás lo que yo voy a hacer esa muchacha lo que está loca primero que come más que yo segundo que se lo va a decir mi papá y tercero que va a hacer algo ah por mí que haga lo que yo quiera mira que tengo una hambre aquí y este no me va a llenar tú quiero un apartamento o una cerveza mira señor tu papá es Dariana si ah que yo le vine a decir que Dariana se está comiendo 500 chocolates allí atrás y cuál es el problema es que Dariana se coma 500 chocolates yo solamente se lo estoy diciendo porque se le puede dar un dolor de barriga mira tú lo que tienes envidia mira mira tú pareces un fleco 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 bien flaco tú sabes que tú no comes y como ella come mucho tiene envidia envidia yo y envidia a aquel yo la tengo que envidiar que ella puede comer y tú no puedes bueno yo sé que a mí no me importa eso lo único que yo le estoy diciendo es porque solo la pueden palagar ajá pero si no te importa para que tú vienes aquí a buscar mi chimio a mí no yo no le estoy buscando chimio yo solamente se lo tengo a dónde está Dariana allá atrás camino vamos entonces hacia adelante cuida si te pierdes la otra es muy placa tiene que ponerla a comer ah ya llegamos mire Dariana el chocolate Dariana este tanque esprimido me está diciendo que tú comiste 500 chocolates y el respeto te respeto usted es un tanque esprimido dichosa que te dije tanque y no mire lo que pasa es que esta señorita digo este tanque esprimido como usted ve aquí me tiene envidia porque porque yo como más que ella y ella ni siquiera puede comer 100 chocolates mi pregunta es cállate tú te comiste 500 chocolates si no espérense si 500 chocolates para 500 y por qué tan ching tú sabes que tú no te llenas con 500 Dariana mira cuando esa niña le da una enfermedad de estar comiéndose ese chocolate a mí que hace que nadie venga a reclamar espagueti haga silencio espagueti haga silencio tu lo que tiene envidia yo no le tengo envidia quiere comer que es una competencia a ver quién es que come más pues dale pues vamos vamos tú estás teniendo tu tiempo yo te voy a ganar como quieras la que te puede ganar a ti fácil soy yo déjame ver venga aquí estoy imaginario a las 3 de la tarde te quiero aquí otra vez vamos a hacer una competencia la que coma más pero no vengas para acá pasa vergüenza yo no he pasado vergüenza en ningún lado y si tú quieres traer a tu familia entera para que veas que tú no tienes no yo no tengo que traerla porque yo sé que yo puedo comer no ella no va a traer la familia porque ya no tiene yo sí tengo vaya ruedas durísimo hablamos después y vengo a las 3 espérenme aquí si ve platicando la barriguita ese así parece a pita la anguila de tan flaco ahora sí Darian tiene que comer cada quien una funda de pan y un refresco todo eso tiene que comerse todo eso pero tranquila que tú vas a ganar sí o sí sabes por qué pero que y si ella me gana no te va a ganar no te va a ganar porque vamos a hacer trampa mientras tú estás comiendo pan fufu tomo 5 de refresco y voy bebiendo y voy comiendo pan también ella con la emoción en la comedia no se va a dar cuenta que estamos haciendo trampa y tú vas a ganar sí o sí ella cree que más tigre que no y viene por ahí llegó yo llegó nadie siéntate ahí usted vino a perder aquí siéntate Darian también vamos a esto entonces ok vamos a esto las reglas son simples el que pierde no gana y el que gana no pierde entendiste si es una media burra o burra entera lo saco yo esto ahí sí sácalo tú ahí hay 12 panes cada quien es usted que lo tienen que sacar y no es ella mire que le pica silencio por favor está bien doctor ahí hay 12 panes para ti 12 panes para ti la ganadora la perdedora lo estamos sabiendo desde ahora el público que haga sus votaciones ahora mismo a quién va vamos a este ese vaso fue sin querer que yo lo traje para no ir a la casa otra vez a llevarlo vamos 1 2 dale 2 3 2 3 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Y a los barcos! ¡A la ayuda de él te está tirando! ¡Como el barco ¡Ey! ¡Como el barco ¡Como el barco ¡Suscríbete! ¡Como el barco ¡Suscríbete! 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 Ya, gané ¿Qué? ¿Y cómo fue que tú ganaste tan rápido? Ve que ya te ganó Porque esto era un tanque primido Un destelengue, un fleque Esto era el pita de la anguila de tan flaca Tú no comes Viste que conmigo tú no puedes Bajo a boca, destelengue Tú verás que tú no sabes qué dar Y ahora voy a buscar yo a la amiga mía Que esa sí come y te va a ganar Tú viste, Ariane Que le hicimos trampa y ella no se dio cuenta Va a buscar una amiga, tiene que estar preparada Espérate, antes de esto Busca los panes, recoger y llévalos Con ese que se va a cenar Ya yo me comí 59 cajitas de estas Casi 20 y 60 Y no me he jatado Yo no sé qué es lo que yo tengo hoy Así fue ayer Que no me jataba con el chocolate que me comí tampoco Yo voy a ver, yo voy a tener que ir a algo Y voy a tener yo que buscar todos los días Para comérmelo y que me jaté de una vez Yo voy a mirar a Ariane comiendo de que se levanta ¿Y? No, porque esa muchacha me jaté como una piedra ¿Y por qué? Tú no sabes que nosotros, o sea, ella se comió Como 500 y pico de chocolate Ella sola, sin nadie ayudarla Suena, pero llame como 600, me he contado Ah, pues tú eres la indicada ¿Indicada para qué? Para que eche una competencia con ella Porque ella y yo Estaba no haciendo una Y ella me ganó de la nada Ganó tú Ah, pues compita conmigo Para que veas Como ella va a perder Alante de mi peque Y yo sí como Ah, pues entonces vamos para allá Vamos Dariana, y ve, te traje a esa ¿Qué tal? Ay, Dios mío Para ustedes no ser Primero tú y ahora tú me vienes Atrás de esta firufa para acá Firufa eres tú Ay, sí Mira, se ha comido más que tú Sí Pero no en tu sueño, mi mamá No Deja de estar comiendo En los sueños Que tú no te hagan Y te estoy comiendo No, mira, te voy a decir algo Yo todos los días me como Hasta de Mil cajitas de eso Y de chocolate también Así que Ahora no me vengas Tú te estoy exigiendo De que deje de estar comiendo Déjalo ahí Y yo lo mire Eso es propio, mi mamá Pero mire Esa come más que usted Porque Mírale el tamaño Como tiene el tamaño Y me imagino yo ¿Te digo en qué eso me gana? ¿Te digo en qué? ¿En qué? Corriendo Porque mírale las patas Ay, y mira tú No te apure el hueso de telengado Porque tú te piensas Que tú estás gorda Y tú de telengas Y Amá Ustedes saben lo que ustedes Tienen que hacer Coge Y ir practicando Por ahí Que yo sigo practicando Así Vaya, chuma, chuma Yo no quiero practicar Porque yo te voy a ganar Vamos a venir ahorita Se van, se van, se van Vamos a venir ahorita Vamos a darte práctica Para que Abre esa boca Es tan grande Y que te comas Esos rápidos Porque quiero que gane Para que le haga una burla Sí, sí, sí Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, por ahí No, pero bonito Ahora Yo voy a ir a donde papi Para decirle Lo que ellas dos me dijeron Para ver si me puede ayudar En esta vuelta Papi, tú no sabes Si tú no me cuentas Tú ves pelas Las que tú retaste Sí, las que se vea pelas Porque tan flacas Esa misma Volvió Con una más flaca que ella todavía Una patua Y se veía Porque si es más flaca que pelas Eso no se ve entonces Tú le ponías un palito Y un palo Se ve mejor que ellas dos Ay, santo padre Pero es que Están buscando chimio contigo Que yo cogí la verte Para hacer otra competencia Porque ella de una vez vino A ver que la otra es mejor De que esto De que los otros Pero esa es mejor que yo Pero corriendo Nada más me gana de una vez Porque si tú le ves las patas Ah, pues ya tengo curiosidad De verle De verle De esa pata De esa flaca Yo te vine a decir Eso es envidia Que te detienen a ti Envidia es poco Yo te vine a decir Para que le hagamos trampa Porque dime Esas mujeres Uno no puede estar Jogándole limpia a ella, ¿no? Trampa, trampa Ya yo sé Vamos a competir con eso Y tengo dos cartones de leche Para que se lo beban Entre los dos Pero callado Vamos a hacer una trampita Pero sin que se dé cuenta Vamos para allá entonces ¿Y qué fue? Cogió miedo Parece Dariane Ay, parece ¿Quién dijo miedo? Mi hija nunca tiene miedo ¿Cuál es de las dos Tiricuyos que va a competir? Soy yo la que va a competir ¿Y qué? No pasa nada Él solo está preguntando Para ver a quién es que yo le voy a ganar Ya, ya, ya Dejen los chimes Que aquí no vinimos a chimes Aquí vinimos fue a ganar Obviamente, claro La hija mía que va a ganar Le tengo dos leches Una para ti Y una para ti También le trajimos eso Eso fue de lo que ella dejó De todo lo que ella se comió El que se lo coma En menos tiempo Ganó Vamos Alítense Vamos Para ti rubia Oíste Ok, miren Una aquí Otra aquí Aquí hay 16 8 y 8 Vamos a dividir Lo que yo Yo la conozco Cómo son ¿Cuánto hay ahí? No sé Vamos, vamos, vamos Amiga, mira, mira Haciendo todo Yo ya Haciendo todo Yo voy a tener que comerse Lo hacía ahora Dejé de poner mano 4, 7, 8 Ahí vamos 8 y 8 Míralo ahí Vamos Los amarillos para mí Vamos 1, 2 Delen Come, come rubia Que vaya mal Acabé Ya gané Perdedora Viste Que ni tú ni pelas Salieron conmigo No, me pelo la rubia Come menos que yo ¿Qué? ¿Pero cómo toca verte tan rápido? Si a mí todavía me faltan 3 Bueno Yo no sé Yo lo que sé Que te gané Para que tú veas Que tú no sales conmigo Y ya estás con hambre Me quedé Lo siento mucho No Esto no se puede quedar así Yo vengo mañana Y con una amiga mía Para que tú veas Que ella come más que tú Vámonos para irla ¿Qué pedís? Tú no sirve para irla Ajá Tú no ves como Ella come demasiado Yo pensaba que yo le iba a ganar Vámonos Tariani Pero tú comes mucho Pero tú vas a forzar Si yo no te ayudo Estaba cansada ya Ay, es que digo Competencia, competencia Primero con peli Luego con la cirufita esa Que se yo Como que se llama Vete acostumbrando Porque todos van a querer ganarte Pero no van a poder Y oye La trampa de nosotros No fue tanta Nada más A ver Aquí todavía hay leche Pero que oye Que ella vuelve Dique con una amiguita de ella Que se yo ¿Quién es? Bueno, pues yo mejor Me voy de aquí Porque yo no creo El problema Y que den cuenta Que aquí todavía queda Miren esa niña Comiendo un huevo cru Asco 860 huevos Y no me da para nada Yo no sé Que lo que yo tengo No te tengo Como lo que Por nada El mundo Se me quiere llenar Niña ¿Tú eres como elona del barrio? No se nota nada ¿Y por qué tú comas mucho Y no engordas? Ni yo misma Si yo quisiera saber la razón Porque yo como 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 y como Y no engordo Ni me lleno tampoco Mi computadora te va a decir ¿Por qué tú eres así? Pues está bien Daga entonces Hey, la traigiste un sitio gigante Sí, verlo ahí Yo no creo que Darío Ni va a ganar esta competencia ahora No, yo tampoco Sí Pero no hay que buscar la amiga mía Que eso sí come ¿Usted es segura que ella come? Oye, que sí que Pero mira Eso se comió Si no me dieron una pala Tú veas la grande tuve Viene sopao ¿Lo vamos a buscar? Ella sola, mira Vamos a buscar Ella debe estar por allí ¡Pollito! 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 ¡Ay no! ¡Pollito! Darío, ¿qué tú haces? ¿Por qué anda por allí? Si no lo veo Para comérmelo ¿Tú tienes hambre? Claro, una hambre que tengo ¿Aquí te gusta una cita? Claro Cuando tú vas echando manos Esto es para una competencia Si tú quieres estar Una competencia Sí, con Darío No sé quién era Darío a mi flow No, no sé quién era Mira, ella dice que yo Tuve que lograr como muchísimo Y nos ganó Y nos ganó Nos ganó a nosotros Y yo quiero Yo que te quiero llevar Porque yo le dije a ella Que yo te iba a llevar Y yo voy a ti Para que tú le ganaras Adiós, claro Yo le voy a ganar Vámonos Vámonos ¿Y tú sabes lo que tú estás haciendo? Porque tú estás escribiendo Como lo loco ahí Eits El que sabe, sabe Bueno Este va a parar loco Con la computadora esa Ya te tengo la solución Para aquí Ajá Pero yo no entiendo Lo que dice ahí Dímelo tú mejor Aquí dice Que tú comes mucho Porque no eres de este mundo Que yo no soy de este mundo Y de qué mundo soy yo Según tú Ni inteligente Tú eres De Marte De Marte Pero hoy es domingo Del planeta Marte Burra No, pero loco ¿Estás tú quedando ahora con esto? Mariano Te pasó Te traemos tu competencia ¿Dónde estás? Mariano Mariano La mejor comida Pero eso está más de mentira Que ustedes dos juntas Mariano 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 Bueno, esto hay que verlo Para creerlo ¿Y qué es lo que usted va a comer ahora? No hay No hay Abajo Eso No hay Ah, pues caliente Déjenme ir a buscar a mi papá No No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo A buscar a mi papá ¿A qué voy? No, no hay tiempo Sí, pero bueno ¿Qué por qué tú vas? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué no hay tiempo? ¿Pero qué? A buscar a mi papá No importa que yo ¿Qué necesitamos a tu papá Para esto? Vamos, nos vamos a sentar Ven, ven para acá Voy ahora Voy ahí Vamos Aquí ya Fíjense Esto es rápido A comenzar a comer una vez Esto es rápido Uno, dos y tres Déjenme ir a comer Ey, Pipo Esto sí come Voy un millón a la nueva No, no, pero ¿y cómo fue eso? No, 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 porque Pero Esto no es más primero A mí me está quedando casi todo ¿Y cómo tú ganaste tan rápido? No, 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 eso no es así No Porque según ustedes Ella era mejor que yo Miren Le voy a decir algo La voy a aconsejar No anden buscando a personas Que no van a servir para nada Váyanse para su casa a bañar Ay, no Porque lo que ustedes están haciendo Es perdiendo tiempo conmigo No, Karen Y tú no lo sigas Yo pues sabía que se comía más Sí Pero dígame ¿Cómo ya se comió eso tan rápido? Y mírate Mira, mira, mira Mira, tú no te comas Miren Ya le dije Se pueden ir para su casa Y déjame que tengo hambre Sí, Karen Y tú no lo sigas Para la próxima No te busco a ti Vámonos Chusma Vájense Camina, ven Ven Chusma ¿Salió bien esto? Sí Pero a silencio ¿Ustedes saben qué? ¿Qué? Que para mí que ella hizo trampa ¿Cómo que hizo trampa? Yo creo que sí Porque mira El niño ese Tenía la boca en barra Y tú viste que ella quería llamar a su papá Para mí que el papá también hace trampa Ay, y seguramente también Cuando nosotros estamos haciendo la competencia Se te ve El papá también come Seguramente con ella Sí, porque para mí que sí Porque cuando yo estaba haciendo la competencia Con ella de los panes Yo que avance más rápido que ella Y dije que ella me ganó Para mí que el papá también la está ayudando Y entonces usted también se nos dice Que yo no, que yo no sigo para comer Pero mira Y nosotros sabíamos ahora Porque nosotros no tomamos la respuesta Pero mira Lo que vamos a hacer Mañana vamos a venir nosotras tres Para hacer una competencia con ella A ver si es verdad Y la moche que a veces hace trampa Es verdad Vamos a hacer eso Para que no nos esté ganando Porque es una trampa Vámonos Es una trampa Dios mío Nada más me quedan cuatro guineitos Bueno, tres Y ya me comí Mil quinientos cincuenta y ocho Entonces yo no sé Que lo que yo tengo Que no me jarto ¿Varían y qué tú hacías ahí arriba? Como los monos Digo, eso es lo que tú eres Comiendo guineo ¿No me ven? Sí Pero tú te pasas el diente Lo comiendo En una te va a explotar Ustedes lo que me tienen envidia Porque yo como más que ustedes Envidia yo De una cosa tan rara como tú Ya, díganme ¿A qué vinieron con esos bizcochos? Porque ustedes parecen Que tienen una reportería Que vinimos a hacer una competencia contigo Traímos estos dos bizcochos A ver si veas que tú comes Pero yo ya se los demostré a ustedes Se los demostré a la rubia A Pela Y a la otra firufa Una tras de otra ¿Qué más quieren? Ahora no es una contra una Ahora es tres contra una A ver si es verdad que tú comes Ya, pero es verdad que usted no se cansa Pero está bien Vamos a juntarnos aquí A la dos Aquí a donde en Caramá Como los monos la matan Usted sí es burra, hermana Aquí la matan, ¿no? Aquí en el mismo lugar de siempre Ay, sí, sí, sí Vámonos Hay uno que te lo va a comer tú Y el otro que no lo vamos a comer nosotros Vámonos Ay, ay, ay Qué bobo ahora Voy a tener que salir a buscar a papi Y no sé dónde está metido Y el niño inteligente No ha vuelto a aparecer Y yo no puedo hacer eso sola, ¿no? Yo necesito ayuda Ay, Dios mío ¿Cómo yo me voy a fiar? Eh, señora Hay que seguir con el plan Claro, porque tenemos que ganar Ahora tenemos que buscar el papá de Dariana Vámonos acá ¿Qué vamos a sacar el papá de Dariana? Ay, Dios Amarrá Para que ganemos nosotros Para que ella no lo encuentre Ah, sí, pues vamos 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 Ay, por fin me a pie de ahí Señores, mírenlo allí Haga silencio Vamos Señor ¿Quién se murió? Le tenemos una sorpresa Ay, Dios mío ¿Cómo ustedes me asustan así? ¿Una sorpresa? Sí ¿Es verdad? ¿Pueden verla? Venga Tiene los ojos 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 Pero, ¿y qué sorpresa es esa? ¿Me van a dar un apartamento o una CRB? Un apartamento ¿Es verdad? ¿Y 200 mil dólares? Nada ¿En serio? Sí Pero, ¿y qué es lo que yo siento? Suéltame Ay, Dios, que lo estamos amarrando Por el traspaso que es usted No, suéltame Para que usted sepa Ahora no le va a ayudar No le va a ayudar a la hija de usted Porque vamos a tener una competencia Usted la que la ayude A usted el que come Yo no Yo no No, usted no Usted se va a quedar ahí ahora Suéltame, suéltame Suéltame ¿Y usted tiene competencia hoy? Sí Claro Dariany Váyase Dariany, ahí va entre el grillo Hacete la trampa Suéltame Vamos Ahí va entre el grillo Hacete la trampa Dariany Suéltame Ay 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 Pero ven acá, Jesucristo Yo he buscado a papi Mali tierra Y no aparece Ay, ya Yo lo voy a buscar en la habitación Ay, mamá Pues tú vas Ya, váme Llamame la competencia Espérense Espérense Que yo voy a buscar algo De un pronto No, no Que ya vamos a comenzar No, ya sé Hasta ahora Vamos a comenzar Vamos a comenzar Es de un pronto No, mamá No, mamá Por favor Que necesito buscar Usted no va a buscar Nada Nada Espera, ven Es de un pronto Es de un pronto Es de un pronto Es tuyo Es de un pronto No, no No Agárrala No Quédate ahí Que sí Que tú eres la que más comes Sí, pero que Come por A ver, va A ver voy a ver si me da tiempo ay Dios mío, ¿dónde estará papi? ay Dios mío, esas mujeres me van a ganar a mí ya acabamos pero yo apenas que vivo con ese ching como ustedes me ganaron te diga por qué porque tú siempre haces trampa con tu papá yo no hago trampa nosotros nos enteramos que el muchachito inteligente es y ahí tu papá te ayuda a ti a comer eso es mentira entonces, ¿por qué es mentira? el niño inteligente tenía esa boca en barra eso es mentira nadie me ayuda, soy yo sola y también, ¿por qué tú siempre querías ir a buscar a tu papá? es verdad para que estuviera testigo de que nosotros estábamos siendo competencia ok, pero como tu papá no está aquí porque tu papá no está aquí, entonces tú eres la que no come más porque ustedes eran tres y yo solamente era una porque tu papá te ayuda, mejor dicho tú te crees que yo no sé pero que yo soy la niña que más come ah, pues entonces tú eres la niña que más come toma ahí, ¿qué comes? porque tú no dejes nada de la niña que más come come ahí, perdedora sí, adiós, me perdí ay, manita, este es mejor el cumpleaños de todos ay, sí, mi amor porque tú te lo mereces y va a ser el mejor cumpleaños de todos sí, nadie lo va a tener este cumpleaños más mejor que el mío nadie nadie pero sígueme ayudando, Dani Berge para terminar rápido está bien ¿y qué es lo que están haciendo aquí? haciendo el mejor cumpleaños del mundo ¿por qué? ¿algo un problema? tú lo quedas una envidiosa porque yo también cumplo año hoy y yo sí cumplo año mañana y mi cumpleaños va a ser mejor que el tuyo y yo cumplo año pasado mañana y no se apunta porque mi cumpleaños va a ser mejor pero ustedes no tienen que pelear por eso todos pueden hacer su cumpleaños y no importa sí, marita el mío va a ser más mejor que el de ella porque ellas son pobres toditas oye, esta dije que no se está somos pobres tú verás voy a preparar mi cumpleaños y va a ser mejor que el tuyo sí, sí vete a hacer tu cumpleaños porque el mío va a ser mejor que el tuyo mejor venga que ustedes están invitadas vámonos mejor que ella lo que está en chisme sí, 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 sí vámonos chismosa y me van a dejar a mí ¿qué? hay verdad jeje, yo soy Ñatín el payaso bailarín hoy voy para el cumpleaños de Dani Belkis voy a hacer el mejor espectáculo del mundo esa es otra envidiosa porque yo tengo bizcocho y en el cumpleaños de ya no va a haber sí, pero yo es mi envidiosa porque justamente dije que es el cumpleaños el mismo día que tú sí, manita mi cumpleaños va a ser mejor y ellas sí quieren poder venir a mi cumpleaños ¿y qué es lo que les pasa a ustedes? yo lo estoy viendo discutiendo una envidiosa que hay allí diga que cumpleaños sí y justamente el mismo día que yo cumplo año también pero nada yo me voy para mi casa a preparar todo ¿y tú estás invitada? no vayas a esa porquería de cumpleaños mejor ve el mío sí, está bien y mi cumpleaños es mañana y tú tienes que ir el mío también olvídate de estar loca sí, está bien, está bien yo voy aquí entonces Jordania Jordania ¿y tú vas a ir con dueño de Anibel? yo voy ahorita a Lambert porque tengo hambre bueno, pues vamos a todos pero no es que queremos estar ya pero muchachos déjenle envidia porque todos los cumpleaños son iguales ¡vengan todos! ¡me es el cumpleaños del mundo! ¡hasta el mismo de Anibel! ¡sigue, sigue! ¡vengan pa! ¡ay! a mí se me estaba olvidando que yo tengo que llevar al payaso ¡hasta el mismo de Anibel! ¡vengan rápido! que se me va a hacer tarde ¡está bien! ¡vengan todos a mi cumpleaños! ¡hasta el mismo de Anibel! ¡ay, Dios mío! ya Anibel que me llamó esta está apresurada por este cumpleaños era dedica a las 3 de la tarde y ahora que suena a 1 si, suena a 1 ay, yo no tengo reloj vamos a irme rápido porque esta muchachita era más chiquita pero ¡hasta la loca! ¡oh, Pomi! ¿vinieron ustedes? envidiosas pero fuiste tú la que me invitaste ridícula No es porque sea mi amiguita, es para que vean el cumpleaños más mejor del mundo Ay Dios mío, ¿tú crees que nosotros queremos estar aquí? Sí, di que es rosado, mira que es feo Feo, feo va a estar el tuyo mañana, yo me imagino que toda va a estar de negro Di que de negro, el mío va a estar más bonito, tú te vas a sorprender Deja la discusión que yo lo que tengo es hambre, está fundito mañana Hey, no le ponga la mano a eso, que hay que esperar a que vean el payaso Que llegue rápido ese payaso, que yo tengo una hambre Oye a esta hora, pero payaso pareces tú mi hija, pero veremos el famoso payaso Hola, llegó ñatín, el payaso bailarín ¡Wow, llegó el payaso! ¡Wey, lo puedo coger! ¡Pero acérdate muchachos! ¡Ratuto todavía no va! ¡Anda la porra! Ahora vamos a una dinámica, todo el mundo a bailar ¿Y qué pasa que no bailan? Porque no queremos esa música tonta, queremos denbón ¿Bembón? ¿Y qué es esa baila, ñiña? ¿Y qué es eso? ¡Esa es la música que baila en el TikTok! ¡Pábala, que todita van a bailar! ¡Ah, ñan, yo sé! ¡Ah, tú eres mía, yo sé! ¡Me gusta tu piloneo! ¡Mira con el malo que te da tu cintureo! ¡Sí, cintureo! ¡Sí, cintureo! ¡Sí, cintureo! ¡Oh, ey! ¡Pero es que ustedes son TikTokers! Esta es la primera dinámica Ahora vamos para la segunda Van a bailar, pero la que baile mejor Se va a ganar una fundita A ver, lo que tiene es, a ver Dale, dale, que la cumpleañera va a ganar Ahora vamos a hacer un bambón con un merenguito Me gusta tu piloneo Tu fundida con el malo que te da tu cintureo ¡Qué cintureo! ¡Nia! ¡Esa perdió! Eso es lo que estás riendo Si ahora vamos con aquella de dos Tari, te espero en mi cumpleaños Que va a ser mejor Lo va a estar preparando Jordania, te espero en mi cumpleaños mío Que lo va a estar preparando Que esto no sirve Te espero en mi cumpleaños mío Que lo va a estar preparando Pero está porquería, no sé, me está aburriendo Sí, pero venga ¿Y qué fue con aquella? No aguanto la presión Que se fue Es lo que tú crees Tú no sabes nada Bueno, parece que la niña no aguanto la presión Como dijo Danibel Que aquí, que se fue Lo que vamos a hacer ahora Que yo voy para el baño Y cuando yo venga Vamos a repartir Evitoto Para todo el mundo Ay, Dios mío Y cómo a mí se me pudo olvidar eso Yo tengo la velita Tengo el mantel Tengo la vejiga La fundita Y me falta el bizcocho Ay, ya yo sé lo que yo voy a hacer Cómo yo no lo había pensado antes Yo voy a coger de Danibel Entonces Voy a aprovechar Cuando ella no se esté dando cuenta Y me lo voy a llevar Total Ella ni va a saber que fui yo Digo como compraron uno Ahora ya voy a buscar el respeto Un día caminando por la sola Me habló ¿Qué cumpleaños ni más feo? Sí, ve, mira cómo se está pegando la moca al bizcocho A mí no me importa que tenga moca Yo me lo como así Oigan, no digan nada Me voy a llevar el bizcocho a Danibel Porque a mí se me olvidó comprar el mío Pero acuerden, si es mi cumpleaños Que casi mente Bueno, aquí se va a dar un lío Yo con hambre Pero yo me voy a llevar dos funditas Yo me voy a llevar tres Ay, yo estoy leja de machete Pero ¿y todos dónde están? Ni una fundita me dejaron Y el bizcocho Ay, yo voy a salir a buscarlo Y mi bizcocho Ay, Diosito Fue mal hecho Pero lo pude buscar Ahora Espera que lleguen mis amiguitos Y yo le voy a quitar esta Para que no se den cuenta Bueno, Danibel Que no se den cuenta Ya, listo y servido Como nuevo Oh ¿Y qué pasó aquí? Se acabó lo que se daba Y no me guardan Yo me voy Yo lo que quería comer es bizcocho Bueno, pero voy a comer esto Ven Yo vine para el cumpleaños Ah, pero tú llegaste temprano Pero qué bueno Para que así me vaya ayudando Llenando las funditas En lo que yo voy a cambiarme Ay, pero este cumpleaños No está más bonito que el de Danibel Es verdad Y muy bonito ¿Y ustedes fueron? Claro Pero vete a sentar Está bueno ese bizcocho Oh, llegaron mis otras amiguitas Pero una pregunta Falta el niño aquí ¿Qué pasó? Este es lo que tenía hambre Este se está comiendo Solo dulce del cumpleaños Danibel Señores, miren el Danibel Que hay Parece que viene para acá Ya viene esta A buscar Chime Es mi super cumpleaños Pero tú verás Oh, ya veo que cumpleaños ¿O será que tan desvidiosa? Sí, yo cumplo años Y envidiosa fuiste tú Que hiciste el tuyo de primero Para que piensen otra cosa ¿Y ustedes? Que se fueron el cumpleaños Y se me llevaron La fundita y el bizcocho Pero, pero yo no estaba ahí No es de ti que estoy hablando Es de esa dos Yo, yo me fui hace rato Y yo menos A mí no me gusta decir Quiero el bizcocho ¿Qué? Esa bizcocha Esa es para echar el mío ¿Y qué tú quieres decir con eso? Que tú fuiste La que te llevaste el bizcocho mío El tuyo tenía una velita roja Y el mío tiene una velita verde Y dos bolones Bueno Yo voy a investigar eso Porque yo conozco lo mío Vengo ahora Olviden esa loca Hagan de cuenta Que ella no ha venido aquí Y para que ustedes vean Que mi cumpleaños es mejor Les voy a dar la fundita de primero Lola, Lola, Lola La chapiadora ¿Qué estoy escuchando? Lola, la pasola Que es habladora ¡Habla, Lola! Bueno, aquí hay de todo Hasta la llave de un carro Eh, eh, espérate Dame la vaina Que esa llave es del carro de mi papá Y una cartera con dinero Ay, niña Ok, Lola Gracias Tú Tú que no hablas mentira ¿Quién fue que se me robó el bizcocho De mi cumpleaños? Vamos a decirte Fue Daría Oh Y ella tiene el bizcocho mío allí Me estaba diciendo que si yo qué Que ella lo compró Tú vas a ver lo que se va a esperar esto Bueno Y tú, ¿por qué tienes mi bizcocho? Es el alto bizcocho El niño me dijo que tú te la llevaste Oh Pues el niño está detencionero Este bizcocho es mío Ah ¿Para tú lo quieres? Claro que lo quiero Pues que es mío Sí, dáselo Qué película Bueno, aquí tengo el problema Pues ven que te la voy a dar Más te vale Dámelo Sí No te apures Y ustedes que son mis amiguitas Se están burlando Bueno Bueno Eso no es problema mío Yo me voy porque tengo que organizar mi cumpleaños Que ha pasado mañana Bueno Yo no quiero problemas Así que yo me voy Nos vemos otro día A mí ni me mire Porque yo cumplo mañana Yo nací da hija de Bachepa Está bueno Porque él va a ser bizcocho mío Pero el mejor de cumpleaños del mundo Es el mío Tía H Mira cómo me arruinaron el cumpleaños Y el bizcocho también Pero na El cumpleaños de mañana y pasado Se lo voy a arruinar también Porque no me voy a quedar con Ustedes no querían diversión Ahí le di diversión Ay Que no se apure Y que no se descuide Que en el próximo cumpleaños Me la voy a cobrar Por favor Yo quiero que usted Sea el payaso de mi cumpleaños Es que ya yo fui el payaso De la otra niña Ni me pagó Se dañó todo Y ni me he bañado yo de ese día Pero qué importa Es que esa niña Es envidiosa Envidiosa Cuando esa niña vea Que yo estoy aquí también Le dame un problema Ah Yo tengo una idea ¿Cuál idea? Usted se viste de Santa Cruz Ah No me conoce Sí Pues yo vengo ahora Voy a vestirme de Santa Cruz Y vengo de una vez Está bien Hola Llegué temprano ¿Y qué tú haces aquí tan temprano? Adiós Que tengo hambre No No pero a ti No se te quita esa hambre Ah Míralo allá Donde están Le voy a dar el cumpleaños También Ya llegamos Ahora sí Llegó el payaso Y tú eres el payaso Sí Es que Como estoy de Santa Cruz No me reconozco Ni un ching Usted sí se parece ¿En qué? Por favor Esa son tería Vamos a comenzar a cumpleaños ¿Cuántos años es que tu cumple? Ana Poza Tú tienes que tener como Cuatro años Vamos señores Quiero todo de pie Vamos a la dinámica Vamos a ver si ustedes conocen esta canción Lola 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 La pasora Ay sí Yo me la sé Ponla Lola 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 La chapiadora ¿Qué estoy escuchando? Lola la pasora Lola que es habladora Habladora Yo me llamo Lola la pasora Aparte que hablo yo corro sola Ella es Lola la chapiadora Díaz ¿Cuál de todita baila más feo? Ok Ahora Que me adivine Dónde está la menta Te va a ganar Una fundita ¿En la izquierda? No En la derecha Perdiste basura En la derecha está Otra burra que pierde En la izquierda Y yo no voy a participar Está bien Dime ¿En cuál es que la tengo? En la mano Pero eso es trampa Aunque en la mano Sí Toma Eso es tuyo Tienes que ser inteligente como yo Ahora que venga la cumpleañera A soplar la menita ¿Es verdad? Ya casi viene la broma Ahora pide un deseo Deseo que este cumpleaños sea más divertido que todo Ah sí Este va a ser el más divertido A ver Sopla 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 ¿Tú no has comido hoy? Come Come Así ve Puff Puff Jejeje Ay niña Oye 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 Ella quiere que este cumpleaños sea más divertido Pero yo le voy a dar la diversión Cajón ahí Ay que no se apure Y que no se descuide Que en el próximo cumpleaños Me la voy a cobrar Ustedes no querían diversión Ay la diversión Bueno Este va a ser el mejor cumpleaños Porque aquello Siempre lo dañaba Y aquí El que quiera entrar a mi cumpleaños Va a tener que traerme regalos Si no no van a entrar Porque este es el mejor cumpleaños que hay Amarillo Bien bonito Le voy a dañar su cumpleaños Ella no sabe con quién se metieron Ay Dios Mami llega rápido ¿Y qué pasó Rubén? Aquí que estoy esperando a mami Para ir para el cumpleaños de Dariany Porque si no Ay si Yo ni quiero ir Y mira yo no quería ir Y te digo por qué Porque yo no tenía dinero Para comprar esto Y lo tuve Que conseguí el dinero No sé cómo lo conseguí Pero lo tuve a conseguir Para comprar eso Porque así no podía entrar el cumpleaños Pero a mi esto me lo dijeron de Reyes Y mira A dárselo yo Para yo poder entrar el cumpleaños A mi todavía no me han dado nada Entonces Yo tuve que buscar dinero por ahí Para quien sabe Ya tú puedes saber Entonces Ahora Yo no quiero ir para ese cumpleaños Yo voy para ver que van a dar Porque ella quiere darse Lo mejor que todo el mundo Y no es así Yo no quería ir Pero dime hay que ir Porque van a ir todita Si porque después No vamos a ir solo Vamos Vamos Porque yo le digo a mi Que yo andaba para allá Vamos Ahora sí Yo vine con toda esta vejiga Y la agua llena Para tirársela Todo el cumpleaños Toda Y tú te vas a pedir ¿Por qué le llenaría a Irene? Es que yo no tengo nada Que regalarle Ah bueno Pues si te jodiste Porque dime Si tú no tienes nada Que regalarle Ellos no te van a dejar entrar Porque lo primero Que dijeron fue eso Que sin regalo No pueden entrar Ah chepa Porque yo pude conseguir este Y yo también Bueno Pues váyanse Está bien entonces Para la próxima Hola Darianne Felicidades Gracias Y déjame ver Lo que tú traes Yo no traes nada Pues tiene que salir Es mentira Ah más te vale Porque si no no hubiera entrado Hoy cumpleaños Ven siéntate Eso fue mi rey Que yo te voy a regalar Así que tú me lo tienes que comprar Como tú mismo Oye pero te metas Por el cumpleaños amarillo Por el cumpleaños amarillo Vete a sentar Está bien Me voy a sentar Ah pero tú estás muy rápida En la vida Ay Dios Felicidades Felicidades La fundita Pero déjame coger una También yo Sí déjame ya también La que tú también vas a ir allá Vamos a sentarla Venga papá Pero yo le estoy diciendo Que coja una fundita El cumpleaños es mío Ay padre Que hambre Este es el cumpleaños más raro Porque ¿Dónde está el bizcocho? Y el payaso Paseo del circo Y el refresco Pa cuando Que tengo hambre Pero espérense Porque todo eso Viene en camino No sea tan desesperada Y el cojo Falta el cojo Que no ha llegado Él no vino Porque no tenía Nada que darle a aquella Entonces Como era sin regalo No podían entrar Él se quedó en su casa Pero falta la mongolita De Danibel Que todavía no ha llegado La mongolita no La envidiosa Y la chimosa ¿Quién deja mi nombre? Aquí llegan Los más importantes ¿Quién es el bizcocho? No La payasa Una payasa Esta payasa Le tiene un regalito A todas Ah Un regalito Porque tú sabes Que aquí tú no entras Sin regalo Mis regalos Están especial Que están allá afuera Vengan Bueno Si es regalo Yo voy Ella dijo Que Que a todita Pues vamos Vamos No me voy a quedar aquí O menos Siéntense ahí Todita Ven para allá Por eso está incómodo Aquí Muy incómodo Me van a llevar Una sorpresita Tiene los ojos ¿Y qué es lo que va a hacer Danibel aquí? Si es La que falta Es de la más divertida ¿Y por qué tú no haces esto? ¿Y por qué tú no lo amaste? Y a mí también Porque ustedes me dañaron A mi cumpleaños Y ahora yo le dañé A ustedes también Danibel Que no haga eso Que eso está demasiado malo Cállate Que tú eres lo que eres pobre Y no tienes dinero Para su cumpleaños Oh ¿Y qué le ha pasado Que se puso triste así? Porque en realidad Es verdad Lo que dijo Danibel Él Es muy pobre Y nunca le han celebrado Un cumpleaños Ay hombre Pero vamos a ayudarlo Ey sí Tengo una idea Vamos a celebrar El cumpleaños ¿En serio Ustedes le van a celebrar Un cumpleaños Ese pobre? Sí Porque nosotros No tenemos el mismo corazón Que tú De frío Como lo tienes Y si tú quieres ir Tú vas Y si no Allá Tú vamos Vamos Tienes razón ella Voy O no voy Están todos muy bonitos Para las sorpresas Del niño Ajá Y mira Ni qué bonito Sí Para que se sorprenda Ya que nunca Ni me ha hecho Un cumpleaños Bella Ya Pero vamos a ir A buscarlo Sí Vamos Vamos Sorpresa Deja el visor Porque tú estás triste Por lo que me dijo Danibel Que ahorita Pero mira No te sientas así No te llegas a Danibel Que tú sabes Como es ella Y te tenemos una sorpresa ¿Cuál es? Es una sorpresa No, la sorpresa no se dice Uno Dos Y tres Sorpresa ¿Y qué es esto? Eso es para ti Porque nosotros Nos dio algo Porque Cuando la divertida Dijo eso Como que nosotros Nos sentimos mal Porque nosotros No queremos estar así Y ningún niño Puede estar así Mira Gracias Vámonos Vámonos A demostrar Vámonos Llegué yo Y tú ¿Qué viniste a hacer? Yo estoy arrepentida Y le vine a traer un regalo A Dalviso ¿En serio? Sí En serio Den Dalviso ¡Waay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira los dientes! ¡Mira los dientes! ¿Qué fue Dani Berti? Que me caí, se me tumbó un diente Ya te cayó un diente, te vamos a decir sin diente ahora Cindy, sin diente Ahora vamos a decirle a Cindy en la escuela La bota tiene como 5 años ¿Qué pasó Dani Berti? Que se me cayó un diente Mis amiguitos están burlando de mí ¿Y cómo fue eso? Que yo me caí y después me di Wow, pero está grande el diente Pero tranquila que te tengo una muy buena noticia ¿Cómo es? ¿Tú conoces el hada de los dientes? No El hada de los dientes es un hada que se encarga De recoger todos los dientes perdidos de los niños Y los cambia por dinero ¿Es verdad? Sí, mira lo que tú vas a hacer Vas a tu habitación, debajo de la almohada Pones ese diente y te duermes Ahora el hada de los dientes va a venir cuando tú estés dormida Te va a poner dinero y se va a llevar tu diente Papi, que sea verdad Es verdad mi niña Algo así vas a ver que cuando tú te despiertes Tendrás dinero debajo de la almohada ¡Yupi! Ay, la inocencia de los niños ¡Yupi! Ahora yo voy a poner mi diente aquí Para que el hada venga Y me traiga dinero ¡Mira el hada! 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 ¡No! ¿Y por qué no Danny Becky? ¿Por qué no? Pero tú me tienes que dar que sea cinco pesos Yo no te voy a dar porque tú me estabas ofendiendo Ya, pero yo nunca dije a nadie Chamoquitos que te estabas ofendiendo ¿Y tú? ¡Yo! Pero, venga acá ¿Y cómo tú conseguiste eso? ¿Tú sabes cómo ya conseguí eso? ¡Ay, Danny Becky! ¡Me tumbaste dos dientes! Ahora tú estás Cindy Y yo tengo uno tumbado Y tú dos ¿Pero por qué tú hiciste eso? Porque sí Porque tú te estabas burlando de mí Pero qué Dime, Danny Becky ¿Cómo tú haces eso ahora? ¿Cuándo yo me llevo a la escuela? Yo no sé Yo voy a hacer dinero contigo ¡Ah, pero también con mi diente ganése de dinero! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Danny Becky ¿Qué es lo que le pasa Danny Becky? Que está rara Ahorita Llorando porque se le cayó un diente Después fue él y con el dinero Salió y vino más contenta ahora Fue quizás cosa de niño ¡Uh, uh! Eh, diache, todo diente si tan grande Te parecen unos dientes de caballo, eh! Eh, eh Ahora yo me voy a dormir Para ganarme mi dinero Está linda casi esa puerta tan fea Papi nunca va a comprar eso, Dios mío Estoy cansada ¿Qué es, muchachas? Que Daniela, él se me ha tumbado los dientes ¿Cómo que se tumbó los dientes? Mirá ¡Ay, Daniela, ni te fue estando dientes! ¿Y qué es lo que yo te estoy diciendo? Y ella se lo tumbó de maldad o sin querer, pues sin querer, ¿verdad? ¿Qué sin querer? ¿De maldad ella me hizo así? Ay, pero esa... ¿Y por qué? Yo no entiendo que tú lo hiciste Yo no le hice nada, mira A ella se le salió un diente y yo me estaba burlando Y entonces, ella me sacó los dientes Y dije, ¿para qué? Para que vea lo que se siente ¿Qué? Espera, 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 espera Ay, pero es de los lados de los dientes Que tú nunca entiendes Ay, Dios mío Pero ese muchacho nunca va a cambiar Ya no tiene educación No, mía, no me sacó los dientes, oh Bueno, pero eso no es nada A ti te crecen otra vez Ya tú venías como esos dientes O sea, a ti te crecen más chiquitos Bueno, eh, me voy Mira, Daniela, mía, burlándose de mi diente, oh Yo espero que la edad de los dientes Me, me puse el dinero Yo voy a ver ¡Cuánto dinero! Ahora yo sí estoy rica con los dientes de los niños Y es más por esos dientes de caballos Estén tan grandes que son Me dieron más dinero Ahora sí, yo estoy rica Y ahora yo voy para los otros niños ¡Pasele! Ahora sí Mis superpoderes están más mejor que antes Ahora sí Tengo que derrotar a Darianne ¿Dónde estarás? Me dijeron que por aquí te está Darianne, voy por ti Ay, Dios mío Un dolor de barriga que yo tengo Que me está acabando a mí Oh ¿Y qué fue eso? No me digan que están tirando Están tirando ya Oh, aquí fue que Darianne encontró su superpoder Si hubiera llegado un minuto antes No tuviera ella su superpoder Darianne, voy por ti Te voy a encontrar Hasta debajo de las piedras Y vuelo tú bajo Que perdedora Darianne, te voy a encontrar Ajá, rubia Te encontré Te la verás conmigo Dime Darianne Viniste a ser derrotada Porque si quieres Te puedes devolver Por donde mismo viniste Y ir para donde mami Llorando Ay, las rubia Darianne Entonces van a pelear Ay, ay, ay Qué problema Mira, para más decirte Y para que tú sepas Tengo superpoderes nuevos Y lo voy a entrenar contigo Anguila Oh, me dijiste sanguila ¿Quién habla? El tapón Y te puedo pisar Camarógrafo Sube la cámara Ahora sí Y aprende a grabar Y tú Me dijiste tapón Y que me puedo pisar Prefiero hacer un tapón Que la brisa me lleve de un fuan Mejor pelea Y no hable Enana Que aquí vinimos Fue a pelear Y no hablar No, pero estaba En vez de pelear Mejor están hablando Pareciendo vieja Ay, le dio en la madre Que coja Ay, Dios mío Ven, come Tres horas y media Pero valían la pena Ahora estoy Nueve Sí Ay, mamá Me está oliendo Ay, ay, ay Oh, estuvo épica Pero ya verás Lo que te haré Ah, tira lo que tú quieras Pero a mí no me vas a derrotar Tú piensas que tú me derrotaste Pero eso fue Bajo a boca que me mareó ¿Qué fue lo que tú comiste? Arenque Yo no comí ningún arenque Eso fue que andaba rápido Y no me cepillé hoy Pero pide para adelante Que te estoy esperando No, hombre Ya la derrotan a Darian Y pues salí de su casa Sin cepillar Y ahora voy yo para allá Dios mío Parece que la rubia Está pendiendo Voy a tener que ayudarla Oh La cereza Ay, Dios mío Fé Vamos a ayudar a la rubia Ay No, Darian Tú no sirve Ven para pararse Muchacha Tú no sirve ¡Párate! Tú no sirve para Baila, mira Necesito un favor tuyo ¿Qué es favor? Mira Coge esa bola Y ayuda, mami No, no, no Pero ¿y para qué? Eso Es para que tú tengas Superpoderes también Y me ayude Que eso No, mi linda Yo no voy a dejar Que me derroten a mí Como te derrotan a ti Que yo no te he derrotado Yo soy debilitada Según ella El superpoderes de ella Es un poquito más fuerte Que el mío Entonces por eso Me derrotó Mira Ese era la bellocito Que no pudo panar Con un cobazo de agua Ya de una vez Ayúdame, por favor Toma Ok ¿Qué es lo que ustedes tanto hablan? Tuviste que buscar Es el esfuerzo ¿Por qué no pudiste conmigo? Pedazo de gente Darian ¿Y cómo es que funciona esta vaina? Mira Tú solamente tienes que darle Botoncito Y aparece una vaina rarísima Tú solo te dejas llevar Y ya ¿Para dónde me voy a dejar llevar? ¿Por qué yo estoy aquí? Muchacha Oye Tú la de botoncito Y todo lo que te digan Tú lo tienes que hacer Y ya Eso Eso es facilísimo Yo como que ahora tengo miedo Pero vamos a esto Vamos Que la presione botón Que se está disparando No creía que hice poder Me iba a dar dando Me rindo Me rindo ¿Viste? ¿Viste Darian Y que le ganamos? Yo te dije a ti Que los superpoderes Eran buenos Mira como la derrotamos Es que yo soy Los pavos rangers ¿Qué pavos rangers? Tú eres super perlita Y yo soy Super Darian No No Yo soy Super Boku Oye Oye Que no Tú eres Super perlita Y yo soy Super Darian Ya 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 Es super Darian Mi La super Darian Mi La super Darian Mi Salvará a todo mundo Ay manita Este es mejor El cumpleaños De todos Ay si mi amor Porque tú te lo mereces Y te va a ser El mejor cumpleaños De todos Si Nadie lo va a tener Este cumpleaños Más mejor que el mío Nadie Nadie Pero sígueme ayudando Dani Berge Para terminar rápido Está bien ¿Y qué es lo que Están haciendo aquí? Haciendo el mejor Cumpleaños del mundo Porque Hago un problema Tú lo caras Una envidiosa Porque yo también Cumplo año hoy Y yo soy Cumpleaños mañana Y mi cumpleaños Va a ser mejor Que el tuyo Y yo cumplo año Pasado mañana Y no se apunta Porque mi cumpleaños Va a ser mejor Pero ustedes No tienen que pelear Por eso Todos pueden hacer Su cumpleaños Y no importa Sí manita El mío va a ser Más mejor que el de ella Porque ellas Son pobres Todita Oye a esta Dica que no sé Que somos pobres Tú verás Voy a preparar Mi cumpleaños Y va a ser mejor Que el tuyo Sí, sí Vete a hacer Tu cumpleaños Porque el mío Va a ser mejor Que el tuyo Mejor venga Que ustedes Están invitadas Vámonos Vámonos Mejor que ella Lo que está En chisme Sí, sí, sí Vámonos Chismosa Y me van a dejar A mí ¿Qué? Hay verdad Yo soy Ñatín El payaso Bailarín Hoy voy Para el cumpleaños De Dani Belgi Voy a hacer El mejor Espectáculo Del mundo Sá Es otra envidiosa Porque yo tengo Biscocho Y en el cumpleaños De ya no va a haber Sí, pero yo Es mi envidiosa Porque justamente Dica que es el cumpleaños El mismo día Que tú Sí, manita Mi cumpleaños Va a ser mejor Y ellas Sí quieren Poder venir A mi cumpleaños ¿Y qué es lo que Le pasa a ustedes? Que lo estoy viendo Discutiendo Una envidiosa Que hay allí Dica que cumpleaños Sí Y justamente El mismo día Que yo cumplo año También Pero nada Yo me voy para mi casa A preparar todo Y tú estás invitada No vayas a esa porquería De cumpleaños Mejor ve el mío Sí, está bien Está bien Y mi cumpleaños Es mañana Y tú tienes que ir El mío también Olvídate de estar loca Sí, está bien Está bien Yo voy aquí Entonces Jordana Jordania ¿Y tú vayas a algún Doña Danibelky? Yo voy ahorita A Lambert Porque tengo Ambar Bueno Podemos todos Pero no es que Queremos ir para allá Pero muchachos Dejen la envidia Porque todos los cumpleaños Son iguales Venga Venga Tadana Es el cumpleaños Del mundo Así mismo Danibel Que sigue Sigue Venga Ay A mí Se me estaba olvidando Que yo tengo que llevar El payaso Hello Venga rápido Que se me va a hacer tarde Está bien Venga Venga tarde A mi cumpleaños Cariño mío Ya la de Belky Me llamo Esa está apresurada Por ese cumpleaños Esa está apresurada Por ese cumpleaños Suena una Sí Suena una Ay Yo no tengo el reloj A mí Dime Rápido Porque esa muchachita Esa es más chiquita Pero Pelea O sea Loca Oh ¿Cómo vinieron ustedes? Envidiosas Pero fuiste tú la que lo invitaste Ridícula No es porque sea mi amiguita Es para que vean el cumpleaños Más mejor del mundo Ay Dios mío ¿Tú crees que nosotros queremos estar aquí? Sí Dí que rosado Mira que feo 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 va a estar el tuyo mañana Yo me imagino que toda va a estar de negro Dí que de negro El mío va a estar más bonito Tú te vas a sorprender Deja la discusión Que yo lo que tengo es hambre Está fundita mía Hey No le ponga la mano a eso Que hay que esperar que venga el payaso Que llegue rápido ese payaso Que yo tengo una hambre Oye a esta hora Pero payaso pareces tú mi hija Pero veremos el famoso payaso Hola Llegó ñatín El payaso bailarín Wow Llegó el payaso Wey Lo puedo coger Pero cómete muchachos La tuda todavía no va Anda la porra Ahora vamos a una dinámica Todo el mundo a bailar Y qué pasa que no bailan Porque no queremos esa música tonta Queremos dembón Dembón Y qué se baila ñiña Y qué es eso Esa es la música que bailan en TikTok Para la que todita van a bailar Ah ya no sé Ah tú eres mía yo sé Y me gustas tus piloneos Y me gustas tus piloneos Y me gustas tus piloneos Y con el malo que te da tu cintureo Sin cintureo Sin cintureo Oh hey Pero es que ustedes son TikTok Esta es la primera dinámica Ahora vamos para la segunda Van a bailar Pero la que baile mejor Se va a ganar una fundita A ver Esa es la que tiene esta dente Dale dale Que la cumpleañera va a ganar Ahora vamos a hacer un bembón Con un merenguito Me gusta tu piloneo Tu fundía Con el malo que te da tu cintureo Que cintureo Que cintureo Ña Esta perdió Esto es lo que está riendo Si ahora Vamos con aquella Dari Te espero en mi cumpleaños Que va a ser mejor Lo va a estar preparando Jordania Te espero en el cumpleaños mío Que lo va a estar preparando Que esto no sirve Te espero en el cumpleaños mío Que lo va a estar preparando Esta porquería no sirve Me está aburriendo Si pero venga Y que fue con aquella No aguanta la presión Que se fue Esto es lo que tú crees Tú no sabes nada Bueno parece que la niña No aguantó la presión Como dijo Danibel Que aquí Que se fue Lo que vamos a hacer ahora Que yo voy para el baño Y cuando yo venga Vamos a repartir El bizcocho Para todo el mundo Ay Dios mío Y como a mí se me pudo olvidar eso Yo tengo la velita Tengo el mantel Tengo la vejiga La fundita Y me falta el bizcocho Ay ya yo sé lo que yo voy a hacer Como yo no lo había pensado antes Yo voy a coger de Danibel Entonces voy a aprovechar Cuando ella no se esté dando cuenta Y me lo voy a llevar Total Ella ni va a saber que fui yo Digo como compraron uno Ahora ya voy a buscar el respeto Un día caminando por la zona Me habló Que cumpleaños ni más fue Si ve Mira como se está pegando la moca al bizcocho A mí no me importa que tenga moca Yo me lo como así Oigan No digan nada Me voy a llevar el bizcocho a Danibel Porque a mí se me olvidó comprar el mío Pero acuerden si es mi cumpleaños Que casi mente Bueno Aquí se va a dar un lío Yo con hambre Pero yo me voy a llevar Dos funditas Yo me voy a llevar Tres Ay Y yo estoy lejos de machete Estamos aquí en el refren ¿Cómo? Pero y todos ¿Dónde están? Ni una fundita me dejaran Y el bizcocho Ay Yo voy a salir a buscarlo Y mi bizcocho Ay Diosito Fue mal hecho Pero lo pude buscar Ahora Espera que lleguen mis amiguitos Y yo le voy a quitar esta Para que no se den cuenta Bueno Danibel Que no se den cuenta Ya Listo y servido Como nuevo Y que pasó aquí Se acabó lo que se daba Y no me guardan Yo me voy Yo lo que quería comer bizcocho Bueno pero voy a comer esto Llevo 498 chocolates Casimente 500 Y no me he llenado Yo quiero saber Cómo lo que yo voy a comer Contar de que yo me llene Y esto es ridículo Ahora Tú comes como lo loco Como lo loco no mi amor Tú lo comes Tiene envidia mía Porque tú no comes más que yo Sac Que yo no como más que tú Pero mira tu tamaño A ti tú pareces un tapón Sac Esto no es por el tamaño Esto es por el estóngamelo Y yo te apuesto a ti Que yo como más que tú Que sí A ver ¿Cuántos chocolates Tú te has comido? Mi amor Yo me comí ya 499 49 chocolates Y con este Casi mente 500 A ver si tú comes más que yo Tú no te comes siquiera 100 Yo no vine a perder El tiempo contigo Yo te lo voy a decir A tu papá Lo que tú estás haciendo Y de cuándo En dónde comer es malo Y también Mi papá no me va a decir Nada a mí Porque mi papá Me apoya en lo que sea Y es él que me dé el dinero Para que yo lo compre Ah entonces Te apoya Tú verás lo que yo voy a hacer Esa muchacha Lo que está loca Primero Que él come más que yo Segundo Que se lo va a decir Mi papá Y tercero Que va a hacer algo Ah pues Que haga lo que ella quiera Mira que tengo una hambre aquí Y este no me va a llenar Tú quieres un apartamento O una cervera Mira señor Está el papel de Dariana Sí Ah que yo le vine a decir Que Dariana Se está comiendo 500 chocolates Allí atrás Y cuál es el problema Que Dariana Y se coma 500 chocolates Yo solamente se lo estoy diciendo Porque se le puede dar Un dolor de barriga Mira Tú lo que tienes Envidia Mira mira Tú pareces un fleco 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 Bien flaco Tú sabes que tú no comes Y como ella come mucho Tiene envidia Envidia yo Y envidia a aquel Yo la tengo que envidia Que ella puede comer Y tú no puedes Bueno Yo sé que a mí no me importa Eso Lo único que yo le estoy diciendo Es porque se la pueden palagar Esta vaina No estoy comiendo Ajá Pero si no te importa ¿Por qué tú vienes aquí A buscar mi chimio a mí? No yo no le estoy buscando A mi chimio Yo solamente se lo estoy diciendo ¿Dónde está Dariana? Allá atrás A mí no venga Vamos entonces Pase adelante Cuida si te pierdes Que tú eres muy placa Tienes que poderte comer Ah ya llegamos Vele a la cabellana de chocolate Dariana Este tanque primio Me está diciendo Que tú te comiste 500 chocolates Y yo te pongo respeto ¿Usted es un tanque primio? ¿Dichosa? ¿Qué te dije tanque? Y no Miren Lo que pasa es Que esta señorita Digo Este tanque primio Como usted ve aquí Me tiene envidia ¿Por qué? Porque yo como Más que ella Y ella ni siquiera Puede comer 100 chocolates Mi pregunta es Callate ¿Tú te comiste 500 chocolates? Sí No Espérense Sí 500 chocolates Para 500 ¿Y por qué tan ching? ¿Tú sabes que tú No te llenas con 500 Dariana? Pues mira Cuando esta niña Le doy una enfermedad Le estoy comiendo 100 chocolates A mí que hace Que nadie venga a reclamar Y me va Ni a ver Espagueti Haga silencio Que tú no te vas a Nadie va Espagueti Haga silencio Tú lo que tienes envidia Yo no tengo envidia Espagueti ¿Quieres comer? ¿Una competencia? A ver quién hay que comer más Pues dale Pues vamos Tú estás teniendo tu tiempo Si yo te voy a ganar Como quieras La que te puede ganar Así soy yo A ver Venga aquí Estoy imaginario A las 3 de la tarde Te quiero aquí otra vez Vamos a hacer una competencia La que coma más Pero no vengas para acá Pasa vergüenza Yo no he pasado vergüenza En ningún lado ¿Y si tú quieres traer A tu familia entera ¿Para qué ver? No, yo no tengo que traerla Porque yo sé que yo puedo comer No, ella no va a traer la familia Porque ya no tiene Yo sí tengo Vaya ruedo es durísimo Hablamos después Y vengo a las 3 Espérenme aquí Sí, ve platicando La barriguita Ese Así Parece a pita la anguila De tan flaco Ahora sí Dariani O sea, tienes que comer Cada quien una funda de pan Y un refresco ¿Todo eso? Tienes que comerse todo eso Pero tranquila Que tú vas a ganar Sí o sí ¿Sabes por qué? ¿Y si ella me gana? No te va a ganar Porque vamos a hacer trampa Mientras tú estás comiendo pan Fofo Tú me sirvo de refresco Y voy bebiendo Y voy comiendo pan también Ella con la emoción En la comedia No se va a dar cuenta Que estamos haciendo trampa Y tú vas a ganar Sí o sí Ah Ella cree que Mati Gana que no Y viene por ahí Llegó Llegó nadie Siéntate ahí Usted vino a perder aquí Siéntate Dariani también Vamos a esto entonces Ok vamos a esto Las reglas son simples El que pierde no gana Y el que gana no pierde ¿Entendiste? Sí Tú eres media burra O burra entera Lo saco yo a esto Ahí sí Sácalo tú Ahí hay 12 panes Cada quien Es usted que lo tiene que sacar Y no es ella Ah puta si vino Miren que le pico Haga silencio por favor Está bien Vamos Ahí hay 12 panes Para ti 12 panes Para ti La ganadora La perdedora Lo estamos sabiendo Desde ahora Sí El público Que haga sus votaciones Ahora mismo ¿A quién va? Vamos a esto ¿Es la que te traje ese vaso? Ese vaso fue sin querer Que yo lo traje Y para no ir a la casa Otra vez Vamos Vamos 1 2 Dale ¿Es la que te traje ese vaso? ¿Es la que te traje ese vaso? 3 1 1 1 2 3 4 4 4 1 A 5 1 2 1 2 1 2 Ya, gané. ¿Qué? ¿Y cómo fue que tú ganaste tan rápido? Ve que ya te ganó, porque este era un tanque primio, un de telengue, un fleque. Esto era el pita de la anguila de tan flaca, tú no comes. ¿Viste que conmigo tú no puedes? Bajo a boca, de telengue. Tú verás que tú no sabes qué dar, y ahora voy a buscar yo a la amiga mía, que esa sí come, y te va a ganar. Tú viste, Ariadne, que hicimos trampa y ella no se dio cuenta de nada, va a buscar una amiga, tiene que estar preparada. Espérate, antes de todo, busca los panes de coger y llévalo, que no sé qué se va a hacer nadie. Ahí te vamos a hacer nada, ¿verdad? 594 refrescos, y no me llenamos. Pero mi meta es, ganarle a aquellas mujeres, porque yo soy la comelona del barrio, y yo se lo voy a demostrar. Dariana y la comelona del barrio. ¿Qué tú quieres? Mi pregunta es, ¿qué tú estás haciendo con esos dos refrescos? Nada, la misma misión de siempre, comer, comer y comer, ¿por qué? Oye, comer, comer y comer, para nada, ya tú llevas casi dos refrescos ahí. ¿Casi dos refrescos? Ah, para que tú no se vea nada, yo llevo 594, si terminaba esos dos, no lo puedo terminar, porque el señor aquí vino a interrumpir, 596 se lo vio a terminar. ¿Y para qué, si como quiera tú perdiste la competencia, todas esas cosas tú las perdiste, ni que la comelona? Claro, porque tú no sirves para nada, y el otro muchachito también que me ayudó tampoco, ninguna de los dos, ahí no se sabe cuál sirve más de los dos. Ni haciendo trampas pudimos ganar. No, pero no te preocupes, porque yo le voy a demostrar a ella dos que yo le voy a ganar. ¿Y tú quieres competir de nuevo? Claro, porque yo tengo que ganarle a todo y te lo tengo que ganar yo, aunque sea junta. ¿Pero va a competir sin trampas? Porque yo no voy a hacer trampas. Sin trampas voy a competir ahora. Pues mira, lo vamos a poner más emocionante. Todo lo que yo es emocionante. La ganadora se va a llevar, a ver, 8 mil pesos, ve, 10 mil pesos se va a ganar la ganadora, pero sin trampa. Así que yo voy a encontrar, a ver dónde ellas aparecen por ahí, una mata de esas, y le voy a decir, si quiere ver practicando, no le doy un refresco por ahí. Yo no voy a buscar ese refresco, porque usted me lo votó, yo no sé para qué usted me lo votó. Porque tú no vas a poder verte, ni vas a ganar, ni nada, te jodiste, aunque tú seas mi hija, te jodiste, porque esas comes más que tú. Ahora yo voy a buscar esos refrescos, porque yo no quería ni siquiera moverme de aquí, porque el señor iba a interrumpir para cuando me lo vota. ¿Y qué tú haces ahí? Una diligencia. Oh, sí, ya entendí la diligencia que tú estás haciendo, haciendo del 2. Sí. ¿Tú quieres competir hoy? Sí. Pues a las 3, tú vas allá donde Dariani, que vamos a hacer una competencia, vas a comer mucho y vas a ganar dinero. Ok. Te dejo ahí. Ok. ¿Y qué es lo que ustedes pretenden hacer? Comernos esto. ¿A comerse eso, pero y coman comida? Pero mire, nosotros fuimos al supermercado, no lo comimos todos. Y fuimos una avena de helado y también no lo comimos todos. Y también fuimos una cosa de piso y no lo comimos todos. Entonces, ahora no lo conozco de la mata. Ay, pues ustedes van a acabar con el medio ambiente. Tienen mucha hambre ustedes entonces. ¿Quién sé qué? Les tengo la mejor propuesta del día. ¿Del día? Como ustedes tienen mucha hambre, van a hacer una competencia con Dariani. Mentira. La comedona de qué? La tramposa igual que tú, tramposo. Eso fue en cosas de la vida que pasan, si uno sabe darse cuenta, pero ahora no va a haber ninguna trampa. ¿Por qué? Porque yo le voy a pagar 10 mil pesos, que lo tengo ahí, a una sola ganadora. Pero, no va a ser tan fácil como ustedes están así, y que comieron, se van a decir, es sin mano. La mano va a estar... Es así. Ay, mi madre. Ah, pero como ustedes no pueden, les voy a ir a Dariani. No, 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 sí podemos. Claro que sí, tenemos hambre, bastante. Ah, pues sigan ensayando ahí con su matica, cómense eso. ¿Y a qué hora hay? Como a la... ¿Qué dices ahí más o menos? ¿Y tú no tienes? La 12. Como a las 3. Yo voy a decir a Dariani que se prepare bien, para que vengan a concursar con ustedes. Digo, para que vengan a ganarle a ustedes, y hablamos mal. Está bien, entonces. Bueno. Tenemos que ganarle. Yo les arrojo. Tengo hambre. Y es que las mujeres entonces no piensan llegar, ¿y cómo es que vamos a hacer la competencia? Ah, pero Dariani cogió miedo, pues. Vale así. Ah, lo que pasa es que tú eres muy chiquita y no te ves. Uy, mira lo que vamos a hacer. Cojan uno cada uno. Ok. ¿Qué plato esto? ¿Traes uno mejor de tu casa? Mira, vamos a hacer una competencia. Yo saco una competencia. Quien se coma. Pero igualita tu mamá, por eso fue que ella y yo nos dejamos tantísimo padre. Un, dos, tres, cuatro. Ocho. Ocho. Ok, vamos. Y ahí, ¿cuánto hay? Ahí hay siete. Cabrón. Vamos, vamos, vamos. Tienen que comérselo sin ponerle la mano a lo más melo. Así. Ay, no, espérate, echaste nueve. ¿Cuánto hay ahí? Cuatro. Ahí hay cuatro. Ok. Ok, señores. Miren cómo es la competencia. Pueden poner así, pero no le pueden poner la mano a lo más melo. Pueden hacer dos aquí y dos aquí. Vamos, vamos, vamos. Pueden hacer al lado mío. Pueden hacer ahí. Pueden hacer ahí. Vamos. Pueden hacer ahí. Uno. Reitero. Sin ponerme la mano. Sí. Segundo. Se van a ganar diez mil pesos. Sí, ya. Tercero. Van a ganar tres primeros. Una descalificada. Uno. Dos. Tellen. Vamos. Juji, juji, juji. Gánale. Juji. Come. Acabé. Yo también. Yo también acabe. Vean, y no hice trampa en esta vuelta. Y yo no. Perdiste tu tarea. Bueno, amiguita. Vete ya. Bueno, ya tú perdiste, amiguita. Ahora ustedes tres van a concursar comiendo papas. Mira, sin usar las manos. No le pueden poner las manos. Pero yo invité al niño inteligente para acá. Espérate. Una pregunta. No, yo olvídalo. Sigamos. ¿Dónde? Ajá. Ok. ¿Dónde vamos a hacer la otra competencia? Vamos para allá. Yo no voy para la competencia porque todavía yo estoy en diligencia. Aquí es. Miren cuál es la vuelta. Lo van a tener en la mano, pero no le pueden poner la mano a la papita porque así lo hace más fácil. Colócanlo bien, colócanlo bien. A la cuenta de tres, dos, uno, dele. Dale, Dariami, corre, 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 Dariami, corre. Dame. Yo también. Pero a mí me falta mucho todavía. Bueno, linda. Usted perdió. Puede coger tu camino, mira. Arranca por ahí. Ok. Ahora sí, llegó el momento más esperado. ¿Quién de las dos es que se va a ganar los 10 mil pesos? ¿Va a ser tú? Claro que yo me tengo que ganar ese dinero. ¿Va a ser tú? Pero claro. Ok, vamos a ver quién es la comelona del bar. Pero. Ay. ¿Y qué? Ay, tú. Vamos a dejar esa competencia para otro día. O sea, que tengo que hacer algo allá. Que mi mamá me llamó. Lo llamó bastante bien. Que mamá lo llamó. Pero bastante bien que lo llamó. Bueno, perdedora, nos vemos mañana para hacer la competencia. ¿Perdedora eres tú? Para yo ganarte. Porque tú no eres la más comelona del barrio, soy yo. Porque tiene mis nombres. Eso lo veremos. ¿Cómo no? Vamos a ver entonces. Sí, pero lo veremos entonces. Adiós. ¿Y tú? ¿Vas para la competencia? Sí. Pero ya hace rato que la competencia pasó. ¿Qué? Tan rápido. Adiós. Pero tú ahí, ¿cómo no? Ah, pues va, 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 va. Ahí sí me tengo que ir. ¿béciles? B Aud Barn El helad влад nicht leído de la competencia. Adiós. ¿Por qué? En el helado. Chao. 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 Suédo. Chao.